¡Suscríbete! ...queda para Buenote, se vive River con Buenote, marca y no puede levantar, ya está abritado y esto vale para arriba, tiene el gol para... River siguió generando en la primera parte con un Buenote inspirado, que pasa con un eslálogo espectacular de izquierda a derecha, otra vez Rosales, tiene esta oportunidad... ...Buenote, pegale, enanos, pegale, enanos, pegale, enanos, 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 enanos... ...a la disposición de esta manera... ...Buenote, que bueno, que bueno, que bueno, saltaos... ...enanos... ...buenote... ...Gamarro Ibarra, agarro Ibarra, que falta, y esta arjeta para Ibarra, el enano, acá está, bueno, señoras y señores, River tiene el cuarto, está el gol de River, con Ortega, gol de Ortega, gol de Ortega, gol de Ortega... ...Gol de Ortega, gol 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 de Ortega, y el cantado, 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 gritale, gritalo, gritale... ...GOOOL... Caño para castaña y otro caño más de flores, por la noche en el centro, falca otro en el pecho, espectacular, sigue gol, no. Gigante y tan pequeño aún, de noche no hay como volar, los sueños se pueden cumplir, si cuando se va el sol, enciende un blues. Tira el taco para el cabo, sigue gol, no. Que hoy no se apague el balón, que no se apague la victoria, que no se apague esa canción, que la cabeza pierda la razón. De niño quiero ser, como tú, cantarle a las estrellas, siempre vivir a tus maneras. Jalarle la guerra a las penas, con un papel y sin banderas. Gigante y tan pequeño aún, de noche puede volar. Que siempre te aguanten los huesos, que se mueran los espejos, cruzar de norte a sur. Que sigamos siendo socios, en lo de soñar despiertos. De niño quiero ser, como tú, cantarle a las estrellas. Siempre vivir a tus maneras. Ganarle la guerra a las penas, con un papel y sin banderas. Cantarle la guerra a las penas, con un papel y sin banderas. Cantarle la guerra a las penas, con un papel y sin banderas. Gigante y tan pequeño. Gigante y tan pequeño. Tendrá la guerra a las penas, con un papel y sin banderas. Tendrá la guerra a las penas, con un papel y sin banderas. ¡Hola! 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 El campeonato, el 10 susurro a su oído, novia eterna, vengo a un amigo, te llevaré del museo, pizada y gafeta, lo tienen tomado, pero Guarote sigue. La pregunta es la falta, el bien que cuenta que por eso se ha encontrado a la marido. Se entregaba a ser un poco, el paso delante del perro, el sueldo el gran amor, y granas de bandas, con el suelo, acuérdate a Belayas, que te la dio a vos. Sí, 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 sí. El campeón de cemento, gran amante por doquier, danza el río con su mujer, y siempre se salió al sol, el 10 a 100 por el amor, y en un campo fue un corazón. Floja refueja, mirando en el área, la mente en medio, bueno, no te estamos. ¡No! 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 El río de seguido River, el río de seguido River, el cantor, ah, 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 ah. Qué solo lo dejaron a Buananotte, se suicidaron, Buananotte, el goooooool de River. Este vio de una provincia que seguido el gano, ay, el de Nando le gola de Nando. Otro vuelo de la noche, la vida es el suerte, sin suerte, sin suerte, sin suerte, sin suerte. Libre, Buananotte, libre, Buananotte, libre, Buananotte, goooooool de Malvinas a Inglaterra. Vamos a Buananotte. Vamos a Buananotte. ¡Gol! 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 Cuando la pelota empiecen con el doy La pelota siempre al pie es Que ocurrirá un poquito en el bolado El amante del borraco tiene Larce el día con su mujer Conés y a besos abrazos Empieza siempre el amor ¡Uno, no, no! ¡Tengo la chacada! ¡No, no, no, no! Por tu milagros amados Y el milagro de tus pies Por tu milagros amados Y el milagro de tus pies Muchas gracias Señor Dios Muchas gracias Señor Dios Y el milagro de tus pies De River Con todos ustedes el enorme perdón Un gigante al ganote Para River 2 Central 2 Fue entre lo mejor Fue realmente Un ingreso que encontraron como la de River 2 Lo veníamos haciendo Qué bien jugando el chico Con la ventaja de ser preparado De la patrulla que se tiene Por tu milagros amados Y el milagro de tus pies ¡Pues no, no, no! Gracias por ver el video.